Locamente Yo no había sentido un amor tan grande hasta que te conocí Solo quiero que sepas lo feliz que soy de tenerte junto a mí Lucharé con fuerza contra todo el mundo por estar juntos los dos No voy a rendirme, quiero estar contigo porque tú eres mi gran amor Locamente, me he enamorado de ti Locamente, sin ti no puedo vivir Locamente, tú eres quien me hace feliz Locamente, tu amor lo quiero pa' mí Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Para mí en la vida tú lo eres todo, yo sin ti muero bien mi amor Porque yo te amo infinitamente, tú eres mi única ilusión No me importa nada lo que nadie piense ni lo que digan de ti Yo sé que eres bueno, yo sé que me quieres y a tu lado yo soy feliz Locamente, me he enamorado de ti Locamente, sin ti no puedo vivir Locamente, tú eres quien me hace feliz Locamente, tu amor lo quiero pa' mí Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, me he enamorado de ti Locamente, sin ti no puedo vivir Locamente, tú eres quien me hace feliz Locamente, tu amor lo quiero pa' mí Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Locamente, ali, ali, ali Gracias.